Carlos Sneijder Díaz había dejado en alto durante muchos años el nombre del Valle del Cauca en el deporte del tejo, ostentado en la actualidad el título de campeón nacional en esta práctica. Su carrera se la pagaron dos hombres que en las últimas horas lo atacaron a bala, cuando se encontraba precisamente en una cancha de tejo en Tuluá, en el centro del departamento. Esta mañana a las cinco y media de la mañana me llamaron a informarme sobre la muerte de Carlos, pues muy consternados porque pues somos muy conocidos y nosotros aquí nos volvemos como familia, inclusive él hace poco aquí en julio estuvo participando en el campeonato departamental. Sneijder fue el mejor lanzador de tejo de la Liga Juvenil del Valle en 1995, era padre de tres hijos y provenía de una familia de campeones de esta disciplina. La violencia nuevamente la arrebata al deporte de la sociedad a un hombre que le dio triunfos y reconocimiento a la región. Y entonces muy tristes por la noticia, por la familia de él, por su papá, por su mamá, que inclusive la hermana de él viajaba hoy a Villavicencio porque es preseleccionada a Juegos Nacionales 2012, y encontrarnos con esta noticia fue muy triste. No nos queda más que darle un saludo de condolencia a la familia, decirle que de parte de la Liga de la Vallecaucana y el gremio que en él nos encontramos pues que un sentido pésame de parte de nosotros y pues la idea es que continuamos con el evento, que vamos muy emotivamente muy golpeados, pero que también nos puede servir de motivación para brindarle este homenaje, jugar este campeonato en nombre de Schneider, que fue una gran persona y que le brindó unos títulos al valle y como amigo muy especial. En el mismo ataque donde falleció el deportista, otro hombre que estaba en el lugar y que fue identificado como José Huberty Ospina, de 47 años, también resultó muerto por una bala perdida. Una persona más fue herida. El campeón de Tejo tenía 35 años y las investigaciones preliminares indican que fue víctima de dos extorsionistas, al parecer integrantes de la banda criminal Los Rastrojos, a quienes las autoridades dicen les están siguiendo la pista.